Hola a todos soy Master Hero y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon, sí, sí, de Pokémon, 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 ¿os acordáis de lo que pasó? Pues lo he tenido que volver a repetir porque se me ha parado antes de guardar, porque no sé qué razón, bueno, muy bien, vamos a ir hacia Portugal, me parece, no, sí, no, no, a Recípolis, ¿no? ¿era? No sé, una, la cual tiene que estar para arriba, es que está como, está un poco complicado en contra, vamos a mirarlo, también porque no, vale, hay que venir hasta aquí, ¿no? Pues es fácil, nada más tenemos que, joder, nada más es fácil, es fácil, chaval, es fácil, cagate lorito, pues si es fácil, hazlo tú, no te jode, es que el otro dice, me voy para Recípolis, digo, ya me voy a llevar, ¿no, cabrón? Lévame Aquí está Tengo que irás para abajo y entrar por abajo, hay una hueva Aquí Joder, sería muy fácil si lo hubiera encontrado antes y hubiera venido directamente aquí Pero no, claro que no, aquí Uy, Dios mío Ah, entra Dios, qué épico, ahora empieza Voy a subir el volumen y todo Para escucharlo porque no lo escucho Dios, qué épico, estás luchando Toma ya, placaje 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 ¡Gracias! 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 Esta si que es agua de esta buena, buena, buena. Así que creo que no eran los únicos pokémons antiguos. Después de tantas que había acciones y altimañas, ese pokémons fue capaz de resolver las crisis sin esfuerzo. Menos que canta un gallo. ¡Jua, jua, jua, jua! Han salido, ahora no sé si lo desconocí. Me llaman. Jajajaja. Puede que nuestras maquinaciones fueran pequeñas. Entiendo para los pokémons. Hola. Parece que tanto malo como malo. Puede que haya un punto al monte Perico. Pues hay que ir al monte Perico. Mis ojos no me engañaron. Gracias a ti Arricípolis. No, todo Eno, todo Eon está a salvo. En nombre de todos te lo agradezco. Quiero ofrecerte este regalo. Te recuerdo... Mo7, vale. Buceo. Ahí digo buceo. Cacada, eso. No puede ser la lluvia en que aprendí en el momento para subir cascada. Eh... Aleluya. Dios mío, no lo sabe. Me hace la líder de la gimnasia de Arricípolis. Para continuar, solo tienes... Oh dios. Vale, ya me acuerdo cómo se hace esto. Este. Joder. Están al 40 pavo. Joder. A este nivel... Vamos más. Vuelo. Ahora me voy a recuperar los Pokémon porque he venido... ¿Cómo se dice? No preparado, vamos. ¿No luchabas contra él? Vale. Oh dios, cómo era este. Vale. Facilísimo. Sí, pero yo quiero luchar, ¿sabes? Vamos a ver si con este... Míralo. Parece el máximo, eh. Joder. Joder. Qué fácil. Qué una mierda. Quiero luchar. ¡Ah! ¡La leche! Vamos a luchar contra todas, chaval. ¿Te has dado cuenta? Son tan mujeres. Joder. No tiene cualquier Pokémon, eh. Joder, no tengo ahorita. Con todas, eh. O sea, no voy a dejar ni una. Voy a luchar contra todas. Porque yo soy así. Buena. Tanto mortal para todos. Ojo, dios. Dios. Casi, casi. Clamper. Me llamo Clamper porque soy más feo de agua que parezco. Voy a subirlo hasta el 60, chaval. Porque este gimnasio es chungo, eh. Este es bastante duro. Vale. Dior, siento que te... Hostia, puta madre. No me he dado cuenta. Siento que tengáis que ver esto, pero joder. Es que después cuesta, eh. ¡Dios! Una fumaril. Hostia, la madre que me parió. Se me ha muerto. Se me ha muerto porque me he quedado sin contador de vida. Jojo. Cuchillada. Cuchillada. Vale. ¿Qué Pokémon llevo el primero? El... Vale, sí. ¡Oh! Combate doble, que es lo que quería. ¡Dios! Dos a 40. Pero no quería con estos Pokémon. Sobre patada. Puño dinámico. Me la sopla. Buena esa. ¡Dios! Voy a cagarla. Voy a cagarla. Bueno, pues Absol, te ha tocado. Tú vas mordisco. Vale. Cuchillada. Pues aprende. Cuchillada, majo. Vamos a aprenderle. Cuchillada por Mofa. Porque Mofa es una mierda. Muy bien. He duchado ya con todas de aquí. Me tocan dos más. Y ya, al entrenador final, que vamos a ir a recuperar Pokémon. ¡Dios! Es que esos todos, macho. Está la puerta abierta. Fuerza, Surf. Joder, vaya mierda de Pokémon. Toma ya. Mierda, se ha enamorado. Surf. Nivel 8, 9. La leche. Han subido 3 niveles. Doble patada. Sí, doble patada, sí. Voy a hacer buceo. Nivel 10. ¿Viste el agua? Nada, no puedes. ¡Dios! Y no me ha matado, chaval. El Pokémon. El Pokémon es más mierda que hay en todo el... Vale. Toma ya. Nivel 12, eh. ¿Qué te parece? ¿Cuántos combates ha hecho, majo? Si no ha hecho una mierda de combates. Si ha hecho 3 combates. 4 Pokémons, eh. Coma ya. Venga. Oye, ¿cuánto llevo? Vale, llevo 20 minutitos. El último capítulo fue de 20. Ahí fue de media horita. Así que hasta que no me pase este... Ay, mierda. Me he cagado. ¿Veis? Menos mal que ya he luchado contra todas. ¿Ves? Las mujeres. A planchar. No, es broma. No. Esto es... Esto es... Pan comido. No. Qué cagada. Mujeres. A saco. ¿No quieres mujeres? Pues aquí las tienes, tío. Joder. Qué cagada. Cuando acabe con el... Este subiré... El diamante. Que para mí ha sido el que más me ha marcado. Realmente... Veréis diamante porque el diamante es largo de cojones. Vale. Ahora ya está. Vale. Hola. Voy a guardar. Si no te importa. Ahora me dice. Si me importa yo. Joder. Habéis visto que llevo ya... Dios. Llevo 29 horas. Jugadas. Cuando acabe. Enocené mi puesto. Como ahí. Conciené esta responsabilidad. Haz propio. Sin embargo. Retomené mi puesto. Siendo que eso. Pero ya va a estrechar. Debería luchar. Mi joven ya no... No. Aguate. Lider galano. La leche. Que me va a matar. Beso dulce. La leche. Que te mato. Joder. Me va a costar, eh. Tal y como vamos... Entre enamorado. Puta madre, eh. Que no le quito vida. Al hijo puta, eh. ¿Por qué no te mueres? Un poquito. Dios. Bien. Kindra. Hijo de perra. Cabrón. Muérete ya. Toma ya. Ya no estoy confuso. Hijo de puta. Claro. Es dragón. ¿A quién se le ocurre poner aquí un dragón? Uy. Movimiento espejo. Se fue a dormir. Hijo de perra. Hola. Míralo. ¿Eh? ¿Qué os creíais? Pues así mismo te voy a matar, chaval. Si no me matas tu antes. Hijo de perra. Ahí. Ahí. Intimidado. No tiene huevos. Cabrón. Vale, aquí. No, aquí. No, aquí. Cojones. No tengo. No, no tengo. Qué buena esa, eh. Master. Eres lo que... Lo que no hay, majo. Vas a perder por gilipollas. Así de claro te lo digo. Oye, ¿me vas a dejar atacar? Vale. Vale. Mira, ya te hago buceo. Vale. Bueno, vale. Pues yo, mira, yo la cojo y tengo cuchilladas. Hijo de puta. ¿Cómo te quedas? Hijo de puta. Me va a costar. Lo estoy viendo ya que me va a costar. Vale, ya está. Me ha costado. Bueno. ¿Qué les parece? Voy a comprar. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y cómo compro? ¿Aquí? Entre lo emocionados que están todavía. Bueno, si bonito es. Rey Quaza. Hijo de puta. ¿Por qué le llamarán Rey Quaza? Bueno. Vamos a ver. Ah, aquí está la tienda. Vamos a comprar. Revivirse a saco. Comprar. Vamos a comprar. Hippers. Me voy a comprar unas pocas. Me llaman Ragano porque no compro. Aquí. 15, venga, sí. Dame Revivirse a saco también. Yo qué sé, como 8. Dame. Vámonos. Ahora sí. Voy preparado, chaval. Vas a perder. Mierda, ahora tengo que volver a hacerlo todo. Me cago en mis muertos. No eras tú que descojones. jap, 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 jap. Es exactamente lo mismo, eh, todo el rato. Yo que se, se lo curraron Un huevo este gimnasio Creo que hay otra manera Ay mierda me he equivocado Creo que es Entras por aquí cuando haces todo este rollo Así Y vas aquí haces así Y luego todo recto Vale pero Yo porque soy gilipollas Ah vale Yo ya no me acordaba de este gimnasio Pero me lo sé Este tiene Todos tienen una Solamente una manera Este tiene dos porque es más grande Y a cuanto más grande más opciones Pero dos eh No más Así es la otra Vale Vale Vamos allá O sea si eres que este me ha costado por el simple hecho de que Hijo de puta Pero te lo he matado porque eres gilipollas Te voy a hacer el mismo Vamos chaval Vas a Vas a luchar Vas a Vas a perder por pecador Hijo de puta Míralo Se mete a dormir Todo el rato Golpe crítico Muérete perra Es que no Solamente hace eso eh Como puedes observar Solamente hace eso Hasta que se degastan los pepes Desataque Igual que a mí Hijo de puta Soy dragón Voy a hacerle golpe aéreo Vale Ha matado Pero No me pasa nada Porque tengo un Blasiken Que está chetado Toma ya A nivel 50 ya Sea Leo Va Facilísimo Porque es de Bueno si también Olvidaba que Este es de siniestro Ahí está ¿Veis? Que fácil Y este No me acuerdo de lo que era Pero creo que era de tierra Así que Total Era de tierra y agua O de psíquico y agua O algo así No sé Terremoto No pasa nada Me subo en la terra Y te mueres Saco al Absol Que tiene ataque rápido Ataque rápido Y ya está Muy bien Absol Yo te aplaudo Cabrón Tengo el presentimiento De que tuve Muy alto ¿No? Se han tenido algo Claro Presiona la buena Ya por el metraje ¿Te lo presto? ¿No te lo presto? Que no Que es broma Es horroroso tío Te voy a dar algo mejor Aquí tienes la medalla lluvia Gracias Aquí hay algo que está mal hecho Además Es que yo soy gilipollas ¿Vale? Toda contiene hidropulso Es una pasada Muchas gracias Muy bien Vamos allá ¿Cuánto llevo? Buah Más que de sobras Vamos a salir de aquí Este es el fallo No lo vamos a arreglar Vale Venga ¡Mujeres! Bueno Que yo creo que me voy a despedir ya Porque son dos vídeos bastante larguitos Los que tengo por Los que tengo por renderizar Joder Ahí tienes una escalera Cabrón ¿Dónde van? A ver Ya está Yo quiero entrar Por esas escaleras Cabrón Me tienes aquí engañado ¿Por qué tu casa es diferente? Venga anciana Sí 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 Te sientes mucho más tranquila No sé por qué Sí Vale Me piro Eh Vale Un momento Creo que hay una cosa que no me cuadra Después de que estos tíos se larguen Aquí no queda nada O sea Aquí viene Aquí por aquí había un islote Creado por el mismísimo Que Si ojalá Por el mismísimo Glowbone ¿Por qué no está? Yo no lo sé Tú lo sabes Porque yo no Si lo sabes Déjame algo en un comentario Y yo te responderé Regalándote algo ¿Qué tal? Hola Mira Un Magical Pal 20 ¿Qué ataque tienes, majo? Vaya mierda De ataques O sea Si lo subo un nivel Ya ha evolucionado Pero me va a soplar Eh Llepa 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 Y en tu culo Explota Yo que sé Vale Que me enrollo Y no paro Vale Hasta la próxima Llepa